No, 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 no. No se ha atrevido, no se ha atrevido que acabemos con la familia. No se ha atrevido, no se ha atrevido. ¿Qué es? ¡No se ha atrevido! ¡No se ha atrevido! ¡No se ha atrevido! Señor, Dios mío, señor, Dios mío. La morena está ya metida. Sí, mira, ya se están ya parados allá. Ay, Dios mío, señor. ¡Mira cómo la vuelven! ¿Qué pasa, Otero? No se metan ya, papi. Venga, Dios mío, por favor, no se metan. Dios mío, vamos, ¿sí? ¡Mujerá, Dios mío! Dios mío.